Es tiempo de información, ahora las noticias del canal CNC, canal CNC Valle Lupar, el canal de nuestra gente. Un empleado de Drummond, identificado como Carlos Alberto Mejía, operador de pala mecánica en la mina El Descanso, falleció la mañana de este martes debido a un accidente laboral. La empresa activó los protocolos de emergencia y brindó primeros auxilios, pero Mejía perdió la vida debido a la gravedad de las heridas. El pueblo yupa declaró a Drummond como vecinos no deseables en territorio ancestral en la serranía del Perijá, tras la finalización de la consulta previa. La comunidad yupa denunció que la multinacional ignoró los impactos negativos en la salud, ambiente, cultura y territorio, mostrando una actitud frívola y falta de voluntad para abordar las preocupaciones de esta población. Nos propusieron unos recursos y a la final nos dijo que no, que si queríamos recibir una cosita y nada, nosotros dijimos que no, que no, que vamos a dejar esto a manos del juez, a ver si, pues, contar con Dios y con el juez, vamos a ver qué logramos y si no, seguimos insistiendo. Creo que en las últimas aclaraciones como pueblo yupa hicimos es que si no teníamos ninguna respuesta positiva a favor de nuestro pueblo, nos íbamos a tomar, digamos, por donde pasa el tren. Un hombre identificado como Cosme Mier Villanueva y conocido como Chivero, fue asesinado a tiros en su vivienda en el corregimiento de Rincón Hondo, municipio de Chiriguaná. Los atacantes le dispararon y huyeron del lugar. Les pido a las autoridades que hagan justicia con mi papá, porque él no se metía con nadie, no era ni problemático ni nada, vivía el día a día trabajando. Que el maestro Egidio viva por siempre nuestros corazones. La comunidad de Villanueva, La Guajira, rindió un sentido homenaje al legendario rey vallenato Egidio Cuadrado en la glorieta de las dinastías. Durante el evento se colocó una ofrenda floral y una cinta morada en su escultura en señal de luto. El sepelio del artista se realizará hoy en la ciudad de Bogotá. Un accidente de tránsito ocurrió en la vía cerca del municipio de San Martín, en el departamento del Cesar, cuando dos personas fallecieron de manera instantánea. Al colisionar la motocicleta en la que se movilizaban contra un camión tipo turbo. Rita Fernández Padilla, pionera del vallenato femenino, también tendrá su figura hiperrealista en el Centro Cultural y de Convenciones de la Música Vallenata. La Fiscalía General de la Nación solicitó medidas de aseguramiento en centro carcelario contra Nilsson Solano Brochero, sindicado del homicidio de su primo, el ginecólogo Ricardo Rodríguez Brochero, quien falleció tras recibir un disparo mientras se encontraba en Barrancas, La Guajira. El procesado, de profesión abogado, no aceptó los cargos de homicidio agravado con dolo eventual. Hoy, a las dos de la tarde, un juez de la República definirá la medida de aseguramiento que recibirá Solano Brochero. Un joven de 11 años fallado sin vida por su madre, con una hamaca envuelta en su cuello. El trágico incidente ocurrió en la vereda Sabanitas Los Venaos de Valledupar. Pese a los esfuerzos de la madre por reanimarlo y trasladarlo al centro de salud, el menor llegó sin signos vitales. Los hechos, lo que me contó el tío, que él estaba en un patio que tiene y estaba haciendo para parar una casa y cuando salió para la casa, el que él comió unos cerdos. Y entonces la mamá del muchacho estaba lavando una ropa. En zona rural de Pailitas, Cesar, en la vía La Mata-San Roque, ocurrió un trágico accidente de tránsito donde un tractocamión colisionó contra una motocicleta, causando la muerte de Leonardo José Bruces Quintero, de 44 años, oriundo de Valledupar. Según las investigaciones iniciales, el tractocamión invadió el carril contrario, lo que provocó el choque fatal. En Valledupar se realizó el primer encuentro de la Comisión Coordinadora de los Juegos para Suramericanos 2026, que contó con la presencia de veedores y miembros del Comité Paralímpico Internacional. Los Juegos se realizarán en junio de 2026. Y por lo tanto hay que preparar aquellos espacios no solamente deportivos, la parte de transporte público, la parte de hotelería. Es un desafío que parece muy grande y lo es. Un joven de 28 años con condición especial falleció ahogado tras caer desde una mula al intentar cruzar un río en San Alberto Cesar. La víctima fue identificada como Carlos Hernán Ropero Cañizares. Los hechos ocurrieron el pasado domingo cuando, por razones aún no aclaradas, Ropero cayó al agua y fue arrastrado por la corriente. Un total de 80 estudiantes de 13 instituciones educativas de Valledupar se reunieron durante tres días consecutivos en el V Concurso Intercolegial de Lectura en Voz Alta, organizado por la Caja de Compensación Familiar del Cesar Confa Cesar a través de su biblioteca Mercedes Romero de Quintero. Este 2 y 3 de noviembre, Valledupar será sede de la tercera válida nacional de tiro práctico deportivo. El Vallenato Open y PSC reunirá a más de 130 deportistas nacionales e internacionales y se llevará a cabo en el polígono del búnker a las afueras de la capital del Cesar. Desde la capital mundial del Vallenato, Valledupar, Canal CNC presenta CNC Noticias Número Un saludo ¡Gracias! Un devastador accidente ocurrió en un resalto del corregimiento de San Roque, municipio de Curumaní. Cuando un tractocamión perdió el control debido a una falla en los frenos, arrolló a otro vehículo y cobró la vida de un vendedor ambulante. La víctima identificada, Miguel Ángel Morales, de nacionalidad venezolana, falleció instantáneamente debido al impacto. El accidente también causó daños significativos en una casa cercana, ya que el tráiler del tractocamión terminó encima de la vivienda. Las autoridades locales han llegado al lugar para investigar las circunstancias del accidente y tomar medidas necesarias. La comunidad de San Roque se encuentra en shock debido a la tragedia. Unidades de la Policía de Tránsito y Transporte del Cesar efectuaron la inspección técnica al cadáver y lo condujeron a la morgue de una población aledaña donde efectuaron las labores forenses. Gracias. ¿Por qué? ¡Gracias! Un empleado de Drummond, identificado como Carlos Alberto Mejía, operador de pala mecánica en la mina El Descanso, falleció la mañana de este martes debido a un accidente laboral. La empresa activó los protocolos de emergencia y brindó primeros auxilios, pero Mejía perdió la vida debido a la gravedad de las heridas. Una fatalidad ocurrió la mañana de este martes en la mina El Descanso, operada por Drummond cuando Carlos Alberto Mejía, operador de pala mecánica, sufrió un accidente mortal. Según fuentes de la empresa, los protocolos de emergencia fueron activados de inmediato y el personal de seguridad industrial y salud ocupacional proporcionó primeros auxilios al afectado. Sin embargo, Mejía falleció al llegar al centro asistencial debido a la gravedad de sus heridas. Las autoridades competentes fueron notificadas del incidente y Drummond expresó sus condolencias a la familia del fallecido. Representantes del Departamento de Recursos Humanos de la empresa están disponibles para ofrecer asistencia. La compañía inició una investigación para determinar la causa raíz del accidente y implementar medidas correctivas para prevenir futuros incidentes. Este trágico suceso pone en evidencia la importancia de la seguridad laboral en las operaciones mineras y la necesidad de reforzar los protocolos de emergencia. En zona rural de Pailitas Cesar, en la vía La Mata-San Roque, ocurrió un trágico accidente de tránsito donde un tractocamión colisionó contra una motocicleta, causando la muerte de Leonardo José Bruces Quintero, de 44 años, oriundo de Valledupar. Según las investigaciones iniciales, el tractocamión invadió el carril contrario, lo que provocó el choque fatal. El pasado lunes, a las 5 de la tarde, se registró un trágico accidente en zona rural del municipio de Pailitas, Cesar. Un tractocamión invadió el carril contrario y colisionó con una motocicleta conducida por Leonardo José Bruces Quintero, de 44 años. El impacto fue fatal y el motociclista falleció en el lugar de los hechos. Según las autoridades, el conductor del tractocamión invadió el carril contrario, lo que provocó la tragedia. La investigación del caso continúa y las autoridades están trabajando para determinar las circunstancias exactas del accidente y si hubo otros factores que contribuyeron al fatal desenlace. Unidades de la Policía de Tránsito y Transporte del Cesar efectuaron la inspección técnica al cadáver y lo condujeron a la morgue de una población aledaña donde efectuaron la necropsia de rigor. Un accidente de tránsito ocurrió en la vía cerca del municipio de San Martín, en el departamento del Cesar, cuando dos personas fallecieron de manera instantánea al colisionar la motocicleta en la que se movilizaban contra un camión tipo turbo. Un grave accidente de tránsito ocurrió a dos kilómetros de llegar al municipio de San Martín, en el departamento del Cesar, cuando una motocicleta colisionó contra un camión tipo turbo, dejando como saldo dos personas fallecidas. Las víctimas que viajaban en la moto murieron de manera instantánea debido al fuerte impacto. Equipos de emergencia se trasladaron al lugar del siniestro, pero no pudieron hacer nada para salvar a los ocupantes del motovehículo. Las autoridades de tránsito se encuentran investigando las circunstancias del siniestro para determinar las causas exactas y posibles responsabilidades en este trágico suceso. La comunidad ha expresado su preocupación por la seguridad vial en la zona. Un hombre identificado como Cosme Mier Villanueva y conocido como Chivero, fue asesinado a tiros en su vivienda en el corregimiento de Rincón Hondo, municipio de Chiriguaná. Los atacantes le dispararon y huyeron del lugar. Les pido a las autoridades que hagan justicia con mi papá, porque él no se metía con nadie, no era ni problemático ni nada. Vivía el día al día trabajando, nada más. Justicia con mi papá. Un hecho violento sacudió al corregimiento de Rincón Hondo, en el municipio de Chiriguaná, después de que Cosme Antonio Mier Villanueva, conocido cariñosamente como Chivero, fuera asesinado a balazos dentro de su hogar. Según testigos, varios individuos abordaron a la víctima y le dispararon en múltiples ocasiones, abandonando el lugar rápidamente. Luego de recibir los disparos, Mier Villanueva quedó tendido en el suelo sin signos vitales. Las autoridades judiciales y peritos forenses llegaron al sitio para realizar la inspección técnica y posteriormente trasladar el cuerpo a la morgue de medicina legal para la necropsia correspondiente. La comunidad de Chiriguaná se encuentra conmocionada por este crimen y las autoridades están investigando activamente para esclarecer los hechos y capturar a los responsables. Un joven de 11 años fue hallado sin vida por su madre, con una hamaca envuelta en su cuello. El trágico incidente ocurrió en la vereda Sabanitas Los Venaos de Valledupar. Pese a los esfuerzos de la madre por reanimarlo y trasladarlo al centro de salud, el menor llegó sin signos vitales. Los hechos, lo que me contó el tío, él estaba en un patio que tiene y estaba haciendo para parar una casa y cuando salió para la casa, echale a comer unos cerdos y entonces la mamá del muchacho estaba lavando una ropa y él iba llegando y cuando el tío lo grito, que la mamá lo estaba llamando, que tenía como una huerta en el cuello del tío. Una noticia lamentable sacudió la comunidad de vereda Sabanitas, corregimiento Los Venados, jurisdicción de Valledupar. Un menor de 11 años ingresó al centro de salud sin signos vitales después de ser encontrado por su madre con una hamaca envuelta en el cuello dentro de su vivienda. Según informes de la policía, la progenitora del menor intentó reanimarlo sin éxito y luego lo trasladó en motocicleta al puesto de salud, donde lamentablemente fue confirmada su muerte. Se conoció de manera extraoficial que el menor habría estado jugando alrededor de la hamaca, lo que habría ocasionado el trágico desenlace. Sin embargo, la investigación sobre las circunstancias del fallecimiento continúan. Estás viendo Canal TNC, el canal de nuestra gente. FINDETER y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones MINTIC, en colaboración con la marca DIGITEL, desean acercarte al mundo de las telecomunicaciones para que tú y tu familia se encuentren bien informados. Bien informados, queremos suministrarles el mejor servicio de internet y televisión con tecnología de punta fibra óptica. Por ello lanzamos el proyecto para la instalación de internet fijo residencial en zonas de estrato 1 y 2, en asocio con la prestación del mejor servicio de televisión de la región. Acércate y pregunta por la mejor opción del mercado, con planes desde 25 megas de internet a 0 pesos por 8 meses, y servicio de televisión en 35 mil pesos mensuales. DIGITEL, comunicación sin límites, siempre contigo. PBCSAR, no hay más excusas, es hora de renovar la casa de tus sueños. Te presentamos nuestros diseños exclusivos, apariencias completas, amaderados, colores planos y más. Láminas PBC, WPC, V. Toda la estructura para tu cielo raso, fácil instalación, productos resistentes al agua, disponible para entrega inmediata. Pregunta por nuestro catálogo. Celular 314-674-4623, al lado de Villares Mundial. En 1968, nos embarcamos en un viaje a la compensación familiar de la clase trabajadora del CESAR, y hoy, después de 56 años, nos fortalecemos como una confasesar que genera impacto social sostenible con unos resultados de oportunidades en el 2023. Pese a la coyuntura económica, el año pasado vimos reflejado un crecimiento en la afiliación, alcanzando 9,419 empresas afiliadas que confiaron en nosotros para que sus aportes por 151,292 millones de pesos se transformaran en servicios de bienestar para las familias de 130,574 trabajadores, impactando además el desarrollo social y económico de la región. Las CAR somos importantes en la COP16. Las Corporaciones Autónomas Regionales somos las máximas autoridades regionales ambientales en nuestros territorios. Somos el brazo operativo del Sistema Nacional Ambiental. Ayudamos en la protección de la biodiversidad de los ecosistemas estratégicos que son beneficiosos para la comunidad en general. Las Corporaciones Autónomas Regionales contamos con 37 espacios para la atención de la fauna silvestre. Entre centros de paso, centros de atención y valoración, centros de rehabilitación, en los cuales atendemos animales víctimas del tráfico ilegal. Junto con la Policía Nacional, hacemos el decomiso de los animales víctimas de este flagelo. Las Corporaciones Autónomas Regionales, en el 2023, apoyamos a más de 3.500 negocios verdes. Ahora, en el 2024, para la COP16, estaremos los 12 días de Feria de la Biodiversidad y de la Vida, precisamente mostrando la riqueza de nuestros negocios verdes de todo el país. Nos vemos en la COP16, porque las CAR somos biodiversidad, somos vida. ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CYJ, tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo. Paga el monitoreo de 6 meses y el GPS te lo prestamos en como dato, instalado y con garantía. Se acaban de robar el vehículo de placa APL-31E. Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí, sí. ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada. Nuestro personal de búsqueda y recuperación, en compañía con el cuadrante, van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. No esperes a que te lo cuenten. Rueda seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7. Contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 Falle Dupar. O nuestra cuenta Instagram, arroba GPS Alarma CYJ. O nuestra página web, www.gpsalarmacellj.com. Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Contáctanos al 316-666-1017. En Promociones El Poderoso, estrena al ritmo de la moda, Promociones El Poderoso. Jeans, blusas, camisas, pantalones y la mejor variedad, como siempre, en Promociones El Poderoso. Ah, y para los niños también, Promociones El Poderoso. Estamos ubicados frente al Parque de las Almohábanas, La Paz Cesar, Promociones El Poderoso. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el Servicio de Unidad de Cuidados Intensivos y Hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es, por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar. Ricardo Rojas Osorio, especialista en diseño y confección de moda masculina a la medida. Brindamos asesoría de imagen completa y además, préstamos servicios de entalle y arreglos de toda clase de prendas de vestir. Aparta tu cita al 318-401-0676 o visítalos en la carrera cuarta, número 13A-BIS-07. Ricardo Rojas Osorio, te llevamos a vivir la experiencia del buen vestir. En el 9 de octubre, Mayales Plaza Comercial está encantado. Disfruta de nuestras actividades institucionales y nuestros sorteos promocionales. Este 31 de octubre tendremos nuestra Feria Encantada. Intensamente estará en nuestro parqueadero. Conoce a tu personaje favorito y comparte con él. Y no podemos olvidarnos del gran Garfian, nuestro querido personaje que nos hará reír y disfrutar con sus ocurrencias. Vamos a tener una tarde espectacular. Ya sabes, disfruta de nuestra agenda de eventos y de nuestras marcas. Con la magia de las calabazas y las arañas, guarda tus mejores recuerdos en nuestras estaciones. Estamos seguros que octubre te va a encantar. Verte en Mayales Plaza Comercial es lo máximo. El pueblo yupa declaró a Drummond como vecinos no deseables en territorio ancestral en la serranía del Perijá tras la finalización de la consulta previa. La comunidad yupa denunció que la multinacional ignoró los impactos negativos en la salud, ambiente, cultura y territorio, mostrando una actitud frívola y falta de voluntad para abordar las preocupaciones de esta población. Entonces, pues aquí, para que esto no sea, digamos, oculto, que de verdad la sociedad del país colombiana o el departamento del Cesar, se entere de la burla que nos tuvieron durante ocho meses engañándonos como si fuéramos niños, diciendo que sí íbamos a llegar a unos acuerdos. Nosotros expusimos, ganamos una tutela sobre una realidad de sufrimiento de nuestro pueblo, yupa, mortandad de niños, falta de territorio, destrucción de los ríos, en el cual la empresa Drummond dice que ellos no han afectado a nuestro territorio. Entonces, pues aquí vamos a decir que no, que ellos están, hicimos una comunicación, o sea, le expresamos el rechazo y ellos están dolidos, y nosotros estamos diciendo la verdad, se burlaron de nosotros, pues nos tuvieron como, siempre nos tienen como algo que no somos, o sea, que no tenemos valor de ser humano. La empresa muy bien sabe, las empresas multinacionales muy bien saben que ellos nos acabaron nuestra vida, porque nosotros somos nómadas, nosotros vivimos en una parte en lo plano, todos esos servicios que nos lo dejó nuestro Dios a punto, nos las han cortado las empresas, no tenemos tierra. Le exigimos que nos devolviera ni siquiera plata, solamente que nos devolviera tierras, que no secaran los ríos, pero nada, no hemos tenido respuesta por parte de la Drummond. A lo que presentamos, presentamos que nos ayude en la carretera, presentamos que nos compre tierra, presentamos que nos fortalezca, digamos, la jaula educativa, y muchas necesidades que tenemos en el cual no hemos tenido una sola respuesta, nos propusieron unos recursos y a la final nos dijo que no, que si queríamos recibir una cosita y nada, nosotros dijimos que no, que no, que vamos a dejar esto a manos del juez, a ver si, pues, contar con Dios y con el juez, vamos a ver qué logramos, y si no, seguimos insistiendo. Creo que en las últimas aclaraciones como pueblo, yo lo que hicimos es que si no teníamos ninguna respuesta positiva a favor de nuestro pueblo, nos íbamos a tomar, digamos, por donde pasa el tren allá en el puerto de Santa Marta, hasta que no nos solucione. Esa es nuestra posición, como dicen ellos, inamovible. ¿Cuántas familias se ven afectadas? ¿Y ustedes que buscan una indemnización por parte de la empresa? No, indemnización no. Nosotros necesitamos, no estamos pidiendo, ¿sí? Queremos es que nos entregue la etnorreparación. O sea, lo que nos destruyeron, hombre, si quiere el 1 o 2% que nos devuelvan. ¿Emenizar es dar, pedir, o sea, que nos den? No, no estamos pidiendo, estamos exigiendo, porque según las encuestas por ahí, que el año pasado sacaron 3 billones, 4 billones, nosotros no entendemos eso. Pero sí sacan recursos y le duelen dar, siquiera 10 mil, 20 mil, 100 mil millones de pesos al pueblo yupa, somos 7 resguardos. ¿Sí? Entonces nos quieren algo, dar nada, de pronto unos carros viejos, algo así. No, nosotros no estamos mendigando. Merecemos algo que realmente beneficie a la comunidad. ¿Qué tiene que decir de pronto que formaba parte de este grupo algún funcionario de Drummond? Sí, algún funcionario también como funcionario del mismo gobierno, funcionario de Drummond, que también hicieron participe, de apoyar a Drummond en las encuestas, en todas las decisiones que nosotros hemos tomado y ellos han tomado. O sea, como quien dice, nos sabotearon la consulta previa, tanto como gobierno y tanto como Drummond. Que el maestro Egidio viva por siempre nuestros corazones. La comunidad de Villanueva, La Guajira, rindió un sentido homenaje al legendario rey vallenato Egidio Cuadrado en la glorieta de las dinastías. Durante el evento se colocó una ofrenda floral y una cinta morada en su escultura en señal de luto. El sepelio del artista se realizará hoy en la ciudad de Bogotá. Que el maestro Egidio viva por siempre nuestros corazones. Un aplauso para él que nos escuche allá en el cielo. La alcaldía de Villanueva, La Guajira, rindió un sentido homenaje a la memoria del rey vallenato Egidio Cuadrado en la glorieta del acordeón, donde se colocaron ofrendas florales y una cinta morada en su escultura. A este acto se sumó la Fundación Cuna de Acordeones, destacando de Egidio Cuadrado su talento, sencillez y el buen corazón del rey vallenato de 1985. Egidio Cuadrado, quien murió a los 71 años, el lunes 21 de octubre en Bogotá por afecciones respiratorias, recibirá hoy cristiana sepultura en la capital del país. Su velación se lleva a cabo en la capilla número 6 de Jardines del Recuerdo y a partir de las 4 de la tarde será su último adiós en Bogotá. Un joven de 28 años con condición especial falleció ahogado tras caer desde una mula al intentar cruzar un río en San Alberto Cesar. La víctima fue identificada como Carlos Hernán Ropero Cañizares. Los hechos ocurrieron el pasado domingo cuando por razones aún no aclaradas, Ropero cayó al agua y fue arrastrado por la corriente. El pasado domingo, el municipio de San Alberto, Cesar, se sumió en la tragedia cuando Carlos Hernán Ropero Cañizares, un joven de 28 años con condición especial, perdió la vida en un accidente fluvial. Mientras cruzaba un río montado en una mula, Ropero Cañizares perdió el equilibrio por causas aún desconocidas y cayó al agua, siendo arrastrado por la corriente. A pesar de los esfuerzos de rescate de personas cercanas, no se logró salvarlo a tiempo. Las autoridades locales llegaron rápidamente al lugar para investigar las circunstancias del accidente y esclarecer los hechos. Este trágico suceso ha generado una profunda consternación en la comunidad de San Alberto, quien lamenta la pérdida de un joven con una condición especial que deja una huella imborrable en el corazón de los que lo conocieron. En Valledupar se realizó el primer encuentro de la Comisión Coordinadora de los Juegos para Suramericanos 2026, que contó con la presencia de veedores y miembros del Comité Paralímpico Internacional. Los Juegos se realizarán en junio de 2026. Como parte de los preparativos para los Juegos para Suramericanos 2026, del 21 al 23 de octubre, se desarrolla en Valledupar el primer encuentro de la Comisión Coordinadora de los Juegos para Suramericanos 2026. Nosotros desde CAF, y particularmente yo y mi equipo como consultores, tenemos cinco componentes a desarrollar, a acompañar a la organización propiamente tal, y una de esas es justamente la accesibilidad. Es cómo hacer de estos Juegos unos Juegos accesibles, unos Juegos que impliquen un cambio cultural, desde Valledupar hacia Colombia, donde no hablemos de personas discapacitadas, sino que hablemos de personas, donde la ciudad, y desde aquí, justamente hacia Colombia, se entienda que todos tenemos derechos a participar en todos los espacios, y por lo tanto hay que preparar aquellos espacios, no solamente deportivos, la parte de transporte público, la parte de hotelería, es un desafío que parece muy grande, y lo es, pero cuando se hace con convicción, con apoyo desde el gobierno central, desde el gobierno departamental, desde el municipio, como nos han señalado la organización que lo tienen, es posible, y qué lindo que se pueda hacer desde una ciudad tan hermosa, un municipio tan bello, como es Valledupar. El Comité Organizador Local recibirá la visita a los veedores y miembros de diferentes comités paralímpicos internacionales que participarán en los Juegos, quienes además hacen parte de del Comité Paralímpico de las Américas, APC, máximo ente rector en Suramérica del deporte paralímpico. Los Juegos para suramericanos se realizarán en la ciudad de Valledupar en el mes de julio del año 2026, y participarán para atletas de los 10 países de Suramérica y 4 países invitados de Centroamérica en 13 disciplinas deportivas. Un total de 80 estudiantes de 13 instituciones educativas de Valledupar se reunieron durante tres días consecutivos en el quinto concurso intercolegial de lectura en voz alta, organizado por la Caja de Compensación Familiar del Cesar Confasesar a través de su biblioteca Mercedes Romero de Quintero. Los ángeles se hospedaban en un lugar muy pobre, pero el granjero y su esposa serán muy hospitalarios. Un total de 80 estudiantes de 13 instituciones educativas de Valledupar se reunieron durante tres días consecutivos en el quinto concurso intercolegial de lectura en voz alta, organizado por la Caja de Compensación Familiar del Cesar Confasesar a través de su biblioteca Mercedes Romero de Quintero. Este evento busca estimular el hábito y promover el amor por la lectura entre los alumnos de diferentes grados en colegios públicos y privados. Luego de las eliminatorias realizadas en las instalaciones del colegio Confasesar, Rodolfo Camposoto, fueron seleccionados un total de 14 finalistas, de los cuales se seleccionaron seis ganadores por grado. El quinto concurso intercolegial de lectura en voz alta dejó como ganadores en la categoría de quinto grado a Ángel David Martínez Pérez del Colegio Loperena Santo Domingo, quien ocupó el primer lugar. El segundo puesto fue alcanzado por Andrés Felipe Tobar Pineda de la Institución Educativa San Joaquín y el tercer puesto fue ocupado por Salomé Campo Herrera del Colegio Loperena Santo Domingo. Entre tanto, en la categoría del grado sexto, el primer puesto fue para Joshua Alegría del Colegio Bilingüe Uciel Querit. El segundo puesto lo alcanzó Sofía Galindo del Colegio Confasesar y el tercer puesto lo ocupó Sergio Navarro Coronel del Colegio Confasesar.